Hello amores, si saben que me encuentro en Medellín, entonces vamos a hacer un Get Ready With Me O sea, prepárate conmigo, vamos a conocer diferentes lugares, me voy a poner Hoy me voy a colocar esto, miren Es un conjunto que de hecho lo pedí aquí en una página Me lo he colocado nada más una sola vez, entonces voy a colocarme esto Mis extensiones que obviamente no pueden faltar porque ellas hacen parte del office Entonces comencemos Obviamente me voy a maquillar y demás Bueno, este maquillaje va a ser lo más de casual porque obviamente voy a pasear Por aquí también hay sol, obviamente hace frito pero hay sol también, entonces muy básico Bueno amores, y aquí me estaba cambiando para ir a mi día feliz, o sea el día del compromiso Pero la verdad yo no sabía absolutamente nada, si se dan cuenta me estaba maquillando lo más de casual Porque no tenía ni idea de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando en el momento Así que por aquí me estaba haciendo las cejitas Por aquí estoy terminando de hacerme la ceja, me apliqué un poquito de corrector para difuminar bien y que la ceja me quedara más linda y resaltar un poco Aquí me estaba limpiando y listo Bueno y aquí me voy a aplicar un protector solar que mi mamá me ha recomendado mejor dicho Me lo estoy aplicando, él parece base, muchas veces funciona como base Y bueno por eso me gustó Solamente me voy a aplicar el protector y me voy a aplicar mi respectivo polvo Porque miren si se dan cuenta, él tapa bastante las imperfecciones El polvo se me está acabando Pero yo espero hasta la última gotica para después comprarlo Bueno aquí me estaba aplicando mi polvo normal Muchas personas me recomiendan el Smart pero ya lo utilicé y no Me gusta mi Nailene la verdad Aquí me voy a aplicar un poquitico de rubor Miren, miren, yo pensé que ese rubor pintaba más, ese es de mi mamá también Porque el mío lo tenía guardado pero nada, me aplicaba y me aplicaba Me gusta quedar un poco rojita y listo Pestañina la que siempre les he recomendado que se llama 2 en 1 y es de Natura Y por aquí me estoy aplicando por esto ojito Por un ladito me manché, creo bueno siempre que me aplico esto me mancho, me ensucio toda Y aquí me estoy delineando los labios un poquitico nada más Para luego aplicarme mi respectivo brillito de labios y listo Ustedes saben que a mí no me gusta aplicarme tanto pintalabios fuerte Aquí Brian me está ayudando a planchar las extensiones A darle un toque porque estaban un poco desordenados Él siempre me ayuda Y por aquí les voy a mostrar cómo me las coloco Que muchas personas me dicen, me preguntan que cómo me coloco las extensiones Bueno, aquí les muestro de qué manera Y es la verdad súper fácil Solo tienen que abrir bien el partido Bueno, muchas veces ni bien lo abro Y listo, yo le hago como si fueran unos rollitos Y ahí coloco el clip La verdad no se me caen, son muy seguras Y listo Aquí continúo colocándome las extensiones Y luego les voy a mostrar cómo quedé Después de que me las coloqué Por aquí voy Y listo, amores Así quedé Imagínense que yo no sabía que aquí iba para el compromiso Pero ajá De igual manera estaba linda Quedé linda Y ahora sí llegamos a un lugar Bueno, mis amores Y llegamos Al peñol Así que no se pierdan nada de nuestro video Vamos a hacer un tour súper lindo Así que acompáñennos Bueno, amores Les tengo una mala noticia No me voy a montar en el peñol Porque yo sufro de cinitosis Y todo me da marea Entonces no quiero que pase el b*** de arriba Yo no me voy a montar No sé si, Brian, te vas a montar Yo creo que sí Pero eso está bien alto Vamos a ver Bueno, y llegamos a un lugar Vamos a dar un pequeño paseito En alguna lanchas, amor Lanchas personalizadas O sea Entonces acompáñennos Vamos a conocer muchísimas cosas Chalequitos Gracias Sí, para tomar el video Fotos Bueno, por ahí está Ahora ya hemos colocado el chalejo Por ahí está ya la lady grabando Ahí está bien Bueno, aquí estamos Que nos vamos Bueno, y aquí vamos Miren qué espectáculo Miren cómo se ve esto por allá Bueno, mi amor Tú no grabes Bueno, y aquí fue mi momento feliz Como les dije Yo no sabía absolutamente nada Y bueno, yo estoy felizmente comprometida Así que hay que continuar Ey, la piloto Entonces cuándo es el patrimonio ¿Ese es de qué, compa? ¿Ese es de qué? ¿Cuándo es el patrimonio? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el patrimonio? Este año ¿Eh? Este año Ah, este año Tiene que irte invitado Sí Ya, Cartagena A ese día estoy muy No, familia Ya este año El que viene También hay casamiento Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha